Bueno, qué bueno. La bienvenida muy especial a la doctora Bulacio, parte del equipo de los hermanos argentinos que están colaborando desde 1996. Recuerdo muy bien la primera visita del doctor Enrique Veda Carragure. Y cuando eso estaba el hermano Víctor de Dios, que ya falleció. Que el Señor lo tenga en un buen lugar. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a leer unas breves líneas, ¿no? Para que tengamos una idea del perfil de la doctora Bulacio. Como ya se expresó por ahí la doctora Nira Castillo, la doctora Bulacio es profesora en biología, licenciada en biodiversidad y doctora en ciencias biológicas. Trabaja formalmente en el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en la Estación Experimental Agropecuaria de Rafaela, provincia de Santa Fe. Desde el año 2006, en el área de producción vegetal, entomología y sanidad apícola. Desde el 2001, forma parte del equipo de PROAPI, Programa Nacional Apícola, y del proyecto RECLA como investigadora en las áreas de sanidad apícola. Especialmente manejo integrado de barrosis y plagas emergentes. Integrante de la Comisión Nacional del Pequeño Escarabajo de la Colmena por INTA. Dicha comisión está constituida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Animal e INTA. Coordinó el módulo de salud de las abejas en la cartera del proyecto 2013-2018 de INTA. Evaluó numerosas publicaciones y proyectos. Es responsable técnica y administrativa de un convenio con un laboratorio apícola de Argentina. Miembro fundador de Sol Latina, Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abeja. Y coordinadora del grupo Plagas y Patógenos. Junto a Abedén Brachisela, de Uruguay. Docente de la Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola. Y docente de la Licenciatura en Apicultura para el Desarrollo. Su experiencia profesional involucra principalmente el estudio de eficiencia de diferentes principios activos para el control de la barroa destructor y la adecuación de estos en el manejo sanitario. Colabora en el diseño de planes sanitarios. Ha sido disertante en numerosos congresos y eventos de carácter científico y técnico. Nacionales e internacionales. Realiza capacitaciones para productores y técnicos apícola. Es autora de artículos científicos, revistas nacionales e internacionales. Y de numerosos artículos de difusión. Son unas breves líneas de la doctora Bulacio. Bienvenida una vez más y el escenario es todo suyo. Como siempre, los amables participantes en las preguntas e intervenciones al final de la disertación de la doctora. Que podrán hacerla levantando la mano por el medio electrónico o por el chat. Muchas gracias. Adelante, doctora. Perfecto, muchas gracias. Sí. También se quedó que la doctora Bulacio fue una de las que nos actualizó y entrenó en la parte de enfermedad de las abejas. A los técnicos apícola y a los médicos veterinarios y epidemiólogos en 2018. Gracias. Nosotros que seguimos y estamos replicando. Perfecto, perfecto. Buenas noches a todos. Espero que tengamos una noche agradable, que puedan satisfacer todas sus dudas. No tengan temor en consultar. Yo voy a empezar a hablar sobre barrosis y después vamos a hablar sobre el pequeño escarabajo de la colmena. Esta es la primer parte que vamos a intervenir nosotros desde la temática de sanidad. ¿Se me escucha bien? ¿Podemos empezar? Sí, se le escucha bien. Sí, perfecto. Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, yo titulé de esta manera barrosis, estrategias de manejo integrado, porque no solamente voy a hablar de la barrosis, sino también de qué estrategias o qué herramientas tienen los productores, o podrían tener los productores apícolas, para enfrentar esta parasitosis. ¿Qué es lo que sale de la vida? Yo no voy a ver. ¿Y quién? Lo que les voy a pedir a los participantes, por favor, que silencien los micrófonos, porque si no yo pienso que me están preguntando a mí y detengo la charla. Discúlzame, discúlzame. No, un gusto. Buenas noches. Bueno. Perdón, doctora. Sería ideal también que apaguen las cámaras, solamente cuando vayan a preguntar o a intervenir, porque así la señal se fortalece. Cámara y micrófono apagado fortalecen la señal y tendremos una mejor visión y audición. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Avanzamos entonces. Antes de entrar a esta patología que es la barrosis, me pareció importante hablar un poco sobre qué es la salud. Y cuando hablamos del estado sanitario de nuestras colmenas o el estado sanitario de los zapiarios, ¿a qué nos referimos en realidad? Entonces yo acá voy a tomar algo que es muy conocido, si tenemos la gracia de tener muchos médicos veterinarios y profesionales de la sanidad en estas charlas, van a saber de qué estoy hablando. Esto se llama triada ecológica. ¿Qué es? Triada porque hay tres elementos que intervienen fuertemente en la salud o en el estado de equilibrio sanitario de los organismos. Cuando hablamos de esta triada estamos hablando del agente patógeno, que en nuestro caso específico podemos hablar sobre barroa destructor, nocema apis o serané que causa la nocemosis, ustedes lo van a ver en la próxima charla, plagas como el pequeño escarabajo de la colmena, y otras enfermedades como la cría de calo, la cría en sacada, bueno, todos esos son los agentes patógenos que van a impactar, van a enfermar a un huésped susceptible. En este caso este huésped es apismelífera, es la abeja. Nosotros, acá también hay un puntito que quiero destacar, cuando hablamos nosotros de abejas, estamos hablando de que cada colonia es un superorganismo, probablemente eso ya lo vieron en alguna charla, y es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque dentro de un apiario, ustedes que tienen experiencia dentro de los apiarios, pueden ver colonias que se comportan de manera agresiva, otras colmenas que son mansas, otras que tienen otros comportamientos diferentes, y justamente es eso. Cada colonia es un superorganismo, se lo toma como un organismo, y es este el que reacciona frente a los agentes patógenos. Y como tercer elemento, vamos a hablar sobre el ambiente. El ambiente es el que está aquí equilibrando a los agentes y a los huéspedes, es el que interviene en generar o no una posible enfermedad. Y cuando nosotros hablamos del ambiente, estamos hablando del ambiente externo, que tuve la oportunidad de escuchar la charla anterior, y que está muy influenciado por los cambios climáticos, por el avance de la agricultura, de los monocultivos, y también hacemos referencia al ambiente interno, y el ambiente interno es el espacio donde se desarrollan nuestras abejas. Y ese espacio, que es la cámara de cría, que es la colmena, también se lo considera un ambiente, y que puede ser un factor de riesgo para generar alguna enfermedad. Por eso, es importante tener en claro esto, que para que haya salud y enfermedad, tiene que darse esos tres puntos. Entonces, si esto se mantiene en equilibrio, estamos hablando de salud, de un estado sanitario bueno de los apiarios. Ahora, si aquí, debido al ambiente o algún factor condicionante, puede ser humedad, excesivas lluvias, hace que surja un agente etiológico, un patógeno, puede ser nocema, ahí comienza lo que nosotros denominamos una enfermedad, con síntomas y características específicas. Bien, ahora que pude introducirlos en el tema de sanitario, vamos a hablar sobre qué enfermedades pueden padecer nuestras abejas. Nuestras abejas pueden tener barroosis, la puse en primer lugar porque es la principal enfermedad que a nivel mundial causa pérdidas económicas prácticamente incalculables, la nocemosis, que lo van a ver en la próxima capacitación, en la próxima charla, las virosis, que hace un par de años, aproximadamente unos 10 años, han entrado en vigor y se ha estado estudiando y se estudia fuertemente porque hay muchos virus que están asociados a barroa destructor, loque americana, loque europea, ascoferosis o cría yesificada, creo que ustedes la llaman cría de cal, y también hay enemigos naturales de nuestra apis melífera, y esos enemigos podrían ser la polilla de la cera, las hormigas, y también hay enemigos exóticos. Estos enemigos exóticos son los que vamos a abordar hoy porque nos interesa desde Argentina poder transmitirle un poquito más de conocimiento sobre el pequeño escarabajo de las colmenas, porque la dispersión que está teniendo esta plaga, este escarabajo, es importante y los daños que ocasionan las colmenas lo son más. Bien, entonces, esta noche vamos a empezar a hablar sobre barrosis, de qué se trata esta patología, cómo podemos empezar a manejar nuestras colmenas para hacer este manejo integrado, qué es el manejo integrado, y finalmente les voy a hablar del pequeño escarabajo. Espero no se duerman, espero que les interese la charla, y vamos entonces con la primera enfermedad. La barrosis está ocasionada, o el agente teológico el que ocasiona esta enfermedad, llamada barrosis, es barroa destructor. Este parásito, no voy a hacer historia de esta patología, si a alguno les interesa, después podemos ampliar, pero este parásito está totalmente adaptado para colonizar y cumplir todo su ciclo de vida dentro de las colmenas. Como ustedes pueden ver, tiene un exoesqueleto, que se llama idiosoma, que está deprimido, dorso-ventralmente, es como un plato sopero dado vuelta. Tiene muchísimos pelos, uñas y púas, que ayudan a la fijación en la abeja, y a poder manejarse dentro de la colmena fácilmente. Es un ectoparásito obligado de apis melífera, de apis en realidad, porque también parasita a apicerana, que es la abeja asiática. Digo que es un parásito obligado, estoy hablando de que sí o sí, tiene que vivir de la abeja para ellos poder multiplicarse. Lo podemos encontrar de manera visible, es un patógeno macroscópico, que se ve a simple vista, pero, como esta imagen lo indica, puede camuflarse bastante bien entre los segmentos, entre los terguitos del abdomen de la abeja. Bueno, como les decía, está adaptado, tiene muchísimas adaptaciones, tiene ventosas en sus patas para poder fijarse y trepar, tiene un aparato bucal específico para lacerar, para cortar el tegumento de la abeja, y así succionar estructuras. También tiene, ahí está, esto es visto ventral, la panza de barroa, también tiene un par de tubitos que funcionan a modo de snorkel, que se llaman peritremas, tienen, fíjense, un montón de pelos sensitivos, y en el borde de su esqueleto, de su caparazón, tiene ganchos para poder sujetarse. Es decir, este parásito está totalmente adaptado, y se está adaptando permanentemente a convivir con nuestras abejas. Y esta adaptación llega que en muchos lugares del mundo, el productor apícola tiene que intervenir con quimioterapéuticos, con acaricidas, porque si no pierde las colmenas. Bien. Cuando ustedes me van a decir, ¿para qué me va a hablar del ciclo de vida de este bicho? ¿Para qué me interesa? En realidad, es muy importante, siempre es importante poder comentarles rápidamente acerca del ciclo de vida de cualquier parásito, o de cualquier patógeno, porque de acuerdo al ciclo de vida, es de acuerdo a cómo nosotros vamos a intervenir, cómo nosotros vamos a atacar y tratar de prevenir, en cierta forma, ciertas enfermedades. Siempre digo, a lo mejor algunos me han escuchado cuando fui para allá a hablar, tienes que conocer a tu enemigo para saber dónde es el punto más débil para poder atacar, para poder derribar. Bien. Entonces, con respecto al ciclo de Barroa, tiene dos grandes etapas o fases. Una fase foretica, que es la que ustedes tienen a su izquierda, la fase foretica es la en la cual ustedes ven a Barroa destructor sobre las abejas, está sobre las abejas, es la etapa en la cual sigue alimentándose, y es la etapa principal de dispersión del parásito. En esta etapa, Barroa no solamente coloniza otras celdas, sino que coloniza otras colmenas del mismo apiario, y también otras colmenas de otros apiarios. Y también tiene una fase reproductiva, que permanece totalmente oculta, invisible a los ojos nuestros, y que cumple todo su ciclo cuando se opercula la celda. ¿Estamos? Un detalle que me parece importante también resaltar, y que es un estudio de Ramsey y colaboradores de hace dos años, ya pasó tan rápido el año pasado que es del 2019, donde determinan que Barroa destructor no solo se alimenta de la hemolinfa, de las abejas, que la hemolinfa es la sangre de las abejas, sino también se alimenta de los cuerpos grasos, y es esto lo que ustedes están viendo. Esto es un abdomen cortado longitudinalmente, y son estructuras, son unidades metabólicas de las abejas muy importantes para el desarrollo de la abeja, para cumplir con todas esas funciones dentro de la colmena. Entonces, el impacto que va a tener Barroa en nuestras colmenas, si no intervenimos en tiempo y forma, puede ser devastador, porque justamente este parásito lo que hace es alimentarse del sistema metabólico de la abeja, y de la hemolinfa, que es donde tiene los aminoácidos en circulación, las proteínas, lo que le sirve para desarrollar glándulas, y que esas glándulas le permitan a la abeja cumplir las diferentes funciones. Bien, cuando nosotros hablamos de Barroosis, también decimos que últimamente esta enfermedad se recrudeció, es más virulenta. ¿Y por qué decimos que es más fuerte, que es más virulenta? Porque justamente esa virulencia está dada por la asociación de algunos virus a Barroa Destructor. Algunos de estos virus se multiplican en Barroa, se multiplican en la abeja, y causan otras enfermedades asociadas a la Barroosis. Para tener una idea, esto voy a ir un poquito rápido, porque no quiero aburrirlos, ¿qué son los virus? Con esto de esta pandemia del COVID, ya estamos hartos de escuchar qué es un virus y cómo actúa, simplemente es comentarles que los virus son estructuras, estructuras que necesitan sí o sí la célula de un hospedador, en nuestro caso la célula de la abeja, para poder multiplicarse. De otra forma, permanecen inactivos. Y tienen diferentes estructuras. En general, el material genético está protegido por una cápsula de proteína, y cumplen diferentes funciones. Varios de los virus, que ahora les voy a nombrar, varios de los virus de las abejas, por supuesto, mantienen una larga relación, una coevolución con las abejas. Están evolucionando permanentemente, mientras la abeja sigue su vida, su proceso. Y muchos de esos virus persisten en niveles que no nos damos cuenta, en formas inaparentes, pudiendo, en determinados momentos, y en determinadas condiciones, causar una determinada enfermedad. Y como ustedes pudieron ver aquí, si me permiten, esta es una de las enfermedades que ocasiona una alta prevalencia de barroa, y está dada por una virosis, que ahora la voy a mostrar, que es el virus de las alas deformes. Esta es una de las virosis que está muy asociada a la prevalencia de barroa. Barroa actúa como un vector de estos virus, incorporándolo dentro de las abejas. Bien. En la actualidad, hay entre 30 y virus, 20 y 30 virus identificados para la parálisis. Hay muchos que intervienen, que están asociados en esta virulencia con barroa. Y hay otros, por ejemplo, como el virus de la parálisis israelí, el iridicente, que lo asocian con el CICIDI, con el síndrome de colapso de las colmenas. Estos simplemente son estudios que llevamos a cabo en Argentina, hace un par de años atrás, y es para mostrarles el impacto que tiene el mal control de barroa sobre la expresión de los virus, sobre que aparezcan esos virus. En realidad, acá lo que ustedes ven es el porcentaje de barroa y acá la cantidad de virus en circulación dentro de las colonias. Con un porcentaje de infestación un poquito superior al 4%, se detectaron en un ensayo determinado una especie de virus, una cepa de virus. Cuando esta prevalencia en otras colmenas que no fueron curadas, con acaricidas, llegó prácticamente al 8%, ya empezaron a aparecer otros virus dentro de esas colonias. Es decir, que barroa, en este caso el aumento de la prevalencia de barroa, lo que estaba haciendo es expresar, es posibilitar que aparezcan otros virus. Otra de las evaluaciones que se hicieron con respecto al virus, principalmente al virus de las alas deformes, fue tener colmenas positivas al virus de las alas deformes, y aquí lo que vemos es cómo a medida que aumenta, se ven las flechitas, ¿no es cierto? A medida que aumenta la prevalencia de barroa, aumenta la cantidad de virus de alas deformes dentro de las colonias. Con prevalencias entre 0 y 5, la positividad del virus es muy baja, pero ya con prevalencias cercanas al 10%, más del 10%, empezamos a ver abejas con las alas deformes, abejas que nacen y mueren directamente, con las artejos, las patas en muñón, faltan artejos, y un sinfín de cosas que hace a la sintomatología de esta enfermedad. ¿Por qué hablo de estas virosis? Me detengo un poquito, porque están muy relacionadas con barroa. Seguramente ustedes tuvieron oportunidad de ver virus, no el virus, sino la sintomatología, abejas con alas deformes. Entonces, hay que evitar los factores predisponentes que pueden ocasionar que estos virus se repliquen, aumenten en las colonias. Y eso es controlar en tiempo y forma y monitorear el principal vector que es barroa destructor. Entonces, si nosotros tenemos un manejo de la barrosis adecuado, estamos indirectamente controlando las virosis y otras patologías. Es como que barroa es la puerta de entrada, es el estresor principal de las abejas para que ingresen otras enfermedades. Cuando yo digo monitorear, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando hablamos de métodos de diagnóstico, estamos hablando de la prueba del frasco. Seguramente ustedes la han escuchado, la hacen en sus colmenas. La prueba del frasco es una prueba muy sencilla, muy barata, económica. Los insumos que requiere esta prueba no son caros, no son costosos. Sí es importante realizarla correctamente para que tenga la eficacia que corresponde al método de diagnóstico. No son eficaces 100%, pero mientras más rigurosidad tengamos en tomar las muestras, más real va a ser el diagnóstico que nos esté dando nosotros de nuestros zapiarios. Entonces, me voy a detener un ratito en comentarles cómo se hace la prueba y después podemos profundizar más si quedó alguna duda. Nosotros tenemos que tomar, primero, aplicar humo correctamente, abrir la tapa y tomar tres cuadros del nido de cría. ¿Por qué? Sabemos que Barroa está principalmente sobre las nodrizas, esperando permanentemente poder tener celdas apropiadas para introducirse y multiplicarse y reproducirse. Entonces, nosotros tenemos que tomar un cuadro de cría, observar que no esté la reina, es fundamental, y barrer de arriba hacia abajo, así, pasar el frasco de arriba hacia abajo, ese frasco está con agua, puede tener unas gotitas de alcohol, perdón, unas gotitas de jabón para lavar los platos o de alcohol, y así se barren de las dos caras de tres cuadros de cría. Luego se sacude, se rotula, se pone un numerito, ese numerito tiene que ser el mismo que la colmena que yo estoy monitoreando, se mueve, se agita bruscamente ese frasco y se pasa por dos tamices, un tamiz que retenga las abejas y otro tamiz que retenga las barroas. Yo acá pongo el grifo porque nunca me quiero olvidar de comentar que es importante que se pueda lavar las abejas y siempre con la bandeja para que caigan los ácaros. Porque recuerdan que yo les comenté que barroa tiene muchos pelos, nuestras abejas tienen muchos pelos y quedan enganchados. Entonces es importante un lavado de la muestra. Luego se hace esta formulita, se cuenta la cantidad de ácaros, la cantidad de abejas, se multiplica por 100 y nos da el nivel o el porcentaje de infestación de esa colmena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estas son las recomendaciones principales que damos siempre. Si tenemos más de 60 colmenas en el apiario, se toma el 10% de las mismas al azar, no eligiendo. Si la cantidad de colmenas es menor a 60, tomamos 6 muestras como mínimo. No podemos tomar muestras de muchas colmenas en un frasco ni tampoco se puede tomar 3 muestras de 3 colmenas. Porque el poder de diagnóstico, la eficacia de diagnóstico, disminuye. Entonces, de cada colmena se toma una muestra de aproximadamente 300 abejas, puede ir entre 150 y 300 abejas. Esto es lo que le comentaba, se sacan de ambas caras de 3 cuadros con cría cubierta y no es recomendable muestrear las colmenas sanganeras o las que están huérfanas. Una vez que hice la prueba del frasco, cuento las 6 colmenas que monitoreé o si tengo más colmenas, más. Y el mayor porcentaje de infestación obtenida de ese muestreo es el que yo uso como valor de referencia para tomar la decisión sanitaria con respecto a barrosis. No promedio, ni tomo el valor mínimo. Si no se toma el mayor porcentaje de infestación que obtuve y allí tomo la decisión sobre el apiario. Y esto es importante y también lo han remarcado en la charla anterior que la unidad de manejo siempre es el apiario, no las colmenas. Es decir, lo que nosotros hagamos lo hacemos sobre todas las colmenas, la decisión que tomemos, sea sanitaria, nutricional, tiene que ser sobre todas las colmenas del apiario, no sobre una o dos colmenas. Bien, ¿en qué momentos monitoreo? Antes de aplicar el tratamiento acaricida, esto nos sirve para conocer qué porcentaje, justamente, nos sirve para diagnosticar, para tener un panorama, una visión de lo que está sucediendo en nuestro apiario. Si es importante, a esto le llamamos nosotros pretratamiento. Si es indispensable, aplicamos el tratamiento acaricida y es recomendable, si se aplican acaricidas de síntesis, a los siete o diez días volver a hacer la prueba del frasco, el monitoreo sobre las mismas colmenas, para ver si esa acaricida tiene efectividad. Se estima que a los diez días deben voltear muchas más barroas y por lo tanto el porcentaje de infestación debe bajar significativamente. Y al finalizar el tratamiento acaricida, luego de los 40, 42, 45, dependiendo la acaricida que coloquen, al finalizar el periodo, para evaluar si ese tratamiento fue eficaz o no. Muchas veces, por más que utilicemos productos aprobados, legales, muchas veces tenemos mucha alta infestación, tasas de infestación muy altas, entonces los acaricidas no son 100% eficaces y quedan ácaros remanentes. Entonces, con esta prueba también nos está indicando si quedaron ácaros remanentes deberíamos aplicar otro tratamiento, eso ya lo vamos a ver más adelante. bien, y también es una recomendación y más ustedes que no tienen inviernos rigurosos y no hay corte de postura, al inicio de la temporada productiva, que es cuando las colmenas inician el desarrollo de la cría, que está todavía lejos del flujo más importante de el flujo de néctar más importante, entonces, ahí también es importante hacer la prueba del frasco para ver en qué condiciones sanitarias van a ingresar esas colmenas a la temporada apícola. Bien, esto es un ejemplo que les traigo de una curva de floración de mi zona, del centro de la región pampeana, de la provincia de Santa Fe, es una curva típica de floración en las cuales es fundamental adecuar las estrategias de manejo a estas curvas de floración, ¿por qué? Porque sabemos que las abejas van en desarrollo, se van desarrollando o no, de acuerdo a la disponibilidad de flores que tengamos en el campo, entonces, siempre es importante adecuar las estrategias, en este caso las estrategias sanitarias, de acuerdo a la curva de floración. En este caso, nosotros tenemos dos puntos críticos que es importante conocer cuáles son los momentos críticos en esa curva de floración y es esta, al inicio de la temporada que más o menos se da a mediados de agosto en nuestra región, a inicios de temporada cuando salen de una invernada importante, en algunos lugares de Argentina rigurosa, y al final de la temporada productiva, que en este caso es a mediados de febrero, principios de marzo. Estos dos son los momentos críticos para barroa, entonces, va a ser allí donde monitoremos para barroa destructor. En este caso, nosotros tenemos porcentajes que no son recomendables trasladarlos a otras regiones y menos a otros países, en nuestro caso es a partir del 1-2% debemos aplicar un tratamiento acaricida, acá recomendamos orgánicos, porque estamos cerca del flujo de néctar, para bajar estas cargas. Aplicamos el tratamiento acaricida, recuerden que la unidad de manejo siempre es el apiario, y lo hacemos pre- y post-tratamiento. Monitoreamos antes, aplicamos el tratamiento y monitoreamos después. Lo mismo hacemos en este momento crítico, monitoreamos, aquí siempre las prevalencias de barroa en nuestras zonas son altas, muy altas, aplicamos tratamiento acaricida, lo recomendable es monitorear a los 10 días, en general no se realiza, y si monitoreamos post-tratamiento, luego del periodo de acuerdo al marbete del producto que esté dentro de la colmena. nosotros aquí tenemos otro nivel, otro umbral, nosotros decimos que si luego del tratamiento acaricida quedaron prevalencias por arriba del 1%, es recomendable aplicar un tratamiento en general orgánico para bajar estas cargas y que nuestras abejas en los últimos dos ciclos de cría ingresen a la invernada sanas, y con buena nutrición que es clave también para eso. Entonces, esos son los dos momentos principales en los que nosotros hacemos mucho hincapié en el manejo de barroba. Ahora, con respecto a ustedes, con respecto a los tres ambientes, más allá de que hay mucha gradualidad y hay muchas curvas de floración dentro de cada uno de estos ambientes, yo tomé de un trabajo del doctor César Rodríguez y colaboradores las curvas fenológicas de floración que hicieron para el bosque húmedo, para el de transición y para el bosque seco. Y yo me atreví acá a ver, a ver si coincidimos, después lo discutimos, cuáles son los momentos críticos de cada una de estas curvas. Para el bosque húmedo, este podría ser un momento crítico por allí en abril-mayo cuando baja la mayor temporada, el mayor flujo de néctar, cuando ustedes terminan y cosechan, en agosto y después me atreví a pensar que aquí también podía ser un momento crítico porque aquí en diciembre ustedes baja mucho la curva de floración, debe haber una reducción. Estas cuestiones ustedes las tienen que evaluar y da para generar a lo mejor un taller donde evaluemos curvas de floración y cuáles son los momentos. A grosso modo yo me atrevía a poner estos tres momentos y que serían los momentos en los que ustedes deberían hacer el monitoreo para diagnosticar las prevalencias. en el bosque de transición en agosto podría ser uno de los momentos críticos y allí en noviembre porque después hay un aumento es como que ya empieza el flujo de néctar y aquí venimos a enero el 1 entonces estos dos podrían ser los momentos críticos de esta zona fitogeográfica que ustedes llaman de transición y con respecto al bosque seco yo tuve gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer estos dos ambientes y son totalmente contrastantes y consideramos que los manejos también son deberían ser muy diferentes con respecto a eso la curva fenológica veo en agosto un momento crítico en esta curva similar a la del bosque húmedo hay un momento de bajada muy grande donde disminuye muy bruscamente el flujo de néctar y después podría ser en diciembre donde aquí tienen una pequeña floración y disminuye de nuevo bueno esto es simplemente para mostrarle cómo podemos empezar a pensar en esto de los monitoreos y ver estos momentos que uno lo llama crítico porque hay una mayor probabilidad de que aumente barroa en las colmenas esto es para comentarle que nosotros en argentina ya llevamos por la quinta década con barroa con un sin fin de idas y vueltas con problemas de resistencia a los acaricidas de síntesis con problemas de contaminación por el uso indebido de los acaricidas contaminación de los productos de la colmena y que a partir del 98 se empezó a desarrollar se empezó a generar innovación con productos orgánicos ustedes sé que el reporte de barroa es muy reciente es prácticamente la mitad de lo que nosotros llevamos transitado con respecto a barroa ustedes detectaron el primer registro por lo menos fue en el 95 entonces hay mucho camino todavía por andar y dentro de ese camino por andar la propuesta es hablar sobre el manejo integrado de esta patología de esta enfermedad y cuando hablamos de manejo integrado a mí me gusta hacer referencia a que son herramientas son un conjunto de técnicas que son aplicadas a un apiario para la producción comercial sustentable para que nuestras abejas y la producción apícola se perpetúe continúe en el tiempo de manera sustentable entonces este manejo integrado nosotros vamos a hablar específicamente hoy del manejo integrado de la barrosis y que no solamente el manejo de la barrosis es aplicar acaricidas se utilizan otras herramientas que lo que van a hacer es potenciar la eficacia de esos acaricidas voy muy rápido estoy hablando muy rápido están todos silenciados y yo los hice hablar bien seguimos no los quiero aburrir y ya vamos por media hora de charla bueno este manejo integrado de la barrosis lo que nosotros proponemos es un conjunto de herramientas cuáles son esas armas que nosotros tenemos para para tratar a barroa destructor principalmente sabemos que se utilizan acaricidas de síntesis en las peores condiciones se utilizan productos ilegales o artesanales que nosotros lo llamamos así para que sean menos menos drástica la palabra pero resultan ser más que todo en nuestro país donde tenemos productos aprobados por SENASA que es que es el sistema de sanidad el encargado de legalizar esos productos hay productos ilegales y en el peor de los escenarios se utilizan esos productos y se utilizan cóctel que son los cóctel las mezclas de acaricidas de síntesis entonces frente a eso y frente a la situación de focos de resistencia en la cual tuvimos que dejar de utilizar productos acaricidas algunas moléculas justamente por eso la recomendación es si utilizan acaricidas de síntesis como amitras flumetrina flugalinato como afos roten cambien en una temporada utilicen una molécula y en la próxima en la siguiente utilicen otra molécula diferente esto lo que hace es extender justamente hay muchos compañeros y profesionales veterinarios es extender esa posibilidad de que los ácaros generen resistencia ¿por qué? porque yo ahora los estoy curando con amitras pero en la próxima temporada no los vuelvo a curar con amitras los curo con flumetrina entonces los ácaros que van quedando los voy matando con otras moléculas por eso es fundamental la rotación de esos acaricidas de síntesis es muy importante que dentro de los planes sanitarios ustedes puedan incorporar acaricidas orgánicos porque dentro de esa rotación que yo les propuse o les estamos recomendando al incorporar acaricidas orgánicos lo que se hace es extender más esa cura de síntesis sintética entonces hoy curo con amitras pero después puedo curar con un orgánico y después recién curar de acuerdo a mi curva de floración volver a curar con otro de síntesis entonces de esa forma podemos retardar o extender estos procesos de resistencia que lamentablemente son inevitables y no solo en barroas sino en todos los organismos vivos otra de las herramientas que tenemos es esto que les estaba comentando el diagnóstico nosotros poder saber en qué situación está de barroa esa colmena estimarla y eso se hace gracias a la prueba del frasco el tratamiento zonal coordinado esto hace referencia a poder coordinar estratégicamente el momento de cura y la acaricida que se va a usar en una zona determinada entre los productores es muy difícil de llevar a cabo pero no hay que bajar los brazos porque es una de las estrategias de los planes sanitarios muy fuertes aplicar el mismo tratamiento en el mismo momento dentro de una región entonces se produce un control mayor de la parasitosis otro de los pilares es la selección genética de abejas tolerantes al parásito con alto comportamiento higiénico el recambio de reinas este es uno de los pilares que hace un par de años atrás no teníamos y yo ahora les voy a contar en la próxima diapositiva por qué lo incorporamos este recambio de reinas nosotros en clima templado recomendamos que sea cada dos años pero en zonas como las de ustedes en las cuales la reina tiene un desgaste muy importante el recambio podría ser anual debería ser anual y el registro no por ser el último de la lista es el menos importante y acá retomo la recomendación que podría ser útil de Martín Canals que le paga su hija para recordarle que él registre todas las actividades que hace en el apiario me pareció una muy buena idea y esto que es lo que les quiso demostrar aquí Martín que realmente el registro es una de las herramientas fundamentales y que nos permiten tomar decisiones a lo largo del tiempo porque nos parece que nos acordamos cuando hacemos un tratamiento cuando alimentamos qué prevalencia teníamos y al año a los dos años no nos podemos acordar de eso y si es importante el registro para volver atrás y mejorar lo que está mal y continuar con lo que estamos haciendo bien cuando nosotros cuando les hablé sobre selección estamos hablando de innovación y en Argentina gracias a Dios hay grupos de investigadores muchas instituciones y grupos de investigadores fuertes que están trabajando con este tema uno de los de los resultados innovadores fue un estudio epidemiológico que se hizo en Argentina en estas tres provincias y después se agregó la provincia de Buenos Aires donde se estudió cuáles eran los factores de riesgo que hacían que aumente las prevalencias de ciertas enfermedades nosotros tomamos virosis nocemosis y barrosis lo importante de aquí para transmitirlo a ustedes es que justamente ese pilarcito que yo puse de recambio de reinas por ejemplo es uno de los factores que salió en este estudio fundamental o como un factor asociado al aumento de la prevalencia de barroa aquellos productores que no cambiaban reinas o que lo cambiaban cada tres años tenían mayor carga de barroa que aquellos que hacían de acuerdo al sendero tecnológico que propone el programa los recambios de reinas con respecto también a productos orgánicos es imprescindible en todos los lugares del mundo generar productos orgánicos para el control de barroa hace un par de años atrás salió este producto orgánico que es el principio activo es ácido oxálico y es otra de las innovaciones que se pueden incorporar dentro de los planes sanitarios y finalmente y no menos importante es el mejoramiento genético el programa nacional la apícola hace muchos años que está trabajando en seleccionar abejas tolerantes al parásito y abejas con alto comportamiento higiénico que lo que hacen justamente es potenciar lo que les decía antes la eficacia de esos tratamientos acaricidas si podemos de a poquito ir incorporando todos estos pilares sin lugar a dudas van a tener resultados mucho más alentadores bueno con respecto a los apiterápicos o las acaricidas ustedes ya saben que se utilizan para el control de barroa son productos que deberían ser aprobados para el uso en la apicultura pero también somos conscientes que no todos los productores utilizan productos aprobados yo creo que también es una cuestión de idiosincrasia y pensar que es más barato pero es una cuestión para discutir después y cuando nosotros hablamos también de por qué son importantes estos productos aprobados es porque también hablamos de la calidad de cómo nosotros incorporamos esos productos acaricidas y CENASA hace un par de años tiene el CITA que es el sistema informático de trazabilidad apícola que lo que permite es justamente esto es un sistema que propone una mayor eficiencia para seguir la ruta del producto de un determinado producto desde su origen hasta su destino final y también cuando hablamos de procesos perdón de acaricidas como herramientas de control dentro del manejo de la barrosis no nos podemos olvidar de los procesos de resistencia y de que podemos tener herramientas para aletargar o evitar esos procesos bien nosotros en Argentina teníamos todos estos productos de síntesis teníamos perdón todos estos productos acaricidas teníamos productos de síntesis como la mitraz la flumetina el fluvalinato y productos de línea verde u orgánicos el ácido oxálico el fórmico y el timol actualmente en Argentina solo contamos con la mitraz y flumetrina para curar nuestras colmenas y ácido oxálico y timol bien esto ya lo comenté y ahora voy a hablar un ratitín sobre esto el timol es un aceite esencial que es destilado de plantas aromáticas obviamente que los productos ahora en base al timol no son totalmente orgánicos sino son productos sintéticos pero con un origen orgánico son moléculas orgánicas este tratamiento acaricida actúa sobre los ácaros foréticos y la eficacia que hemos evaluado a lo largo del tiempo de todas las evaluaciones que estamos haciendo es que tiene una eficacia entre el 72 y el 90% actúa tanto por evaporación como por contacto y es fundamental acá cuando hablamos del timol tener en cuenta las temperaturas eso después lo podemos discutir o charlar más adelante con respecto al ácido oxálico también es una molécula que es constituyente de las plantas y se encuentra en cantidades variables también en la miel el ácido oxálico actúa principalmente por contacto y sobre los ácaros foréticos recuerden estos actúan sobre los ácaros que están sobre las abejas y las eficacias en promedio tanto del Alwencap que es este último producto que vienen soportes de celulosa son entre el 80 y el 99 y el Oxabar que se pone en una disolución en una solución azucarada entre el 73 y el 93 por ciento son eficacias muy recomendables son eficacias altas nada más que hay que ajustarlas de acuerdo a las condiciones ambientales y a las condiciones de la colmena por ejemplo el ácido oxálico se recomienda aplicarlo de manera sostenida durante más de 30 días y cuando hay menor cantidad de cría en las colmenas para aumentar su eficacia bien entonces como para ir cerrando el tema de barroa las distintas herramientas que existen para el control de barroa no garantizan el éxito en ese control si se implementan de manera aislada esto que quiere decir es tratar de ajustar ese sendero ese camino sanitario que vamos construyendo año tras año con todas estas herramientas una sola no es suficiente y no nos va a permitir realizar un manejo adecuado de la barroosis bien respiramos un ratito tomo un poquito de agua y comenzamos con una plaga que por lo que tengo entendido ustedes están haciendo algunos monitoreos y no la han reportado es así mira hasta el momento crucemos los dedos entonces para que siga así la situación bien con respecto al pequeño escarabajo de la colmena la propuesta es mostrarle un poquito sobre la biología recuerden que es importante conocer a las plagas para poder saber dónde son más vulnerables o dónde poder monitorearlas poder encontrarlas y qué hacer qué herramientas podemos tener para controlar y para bueno estar buscándola nosotros al igual que la argentina ustedes dominicanos y nosotros argentinos que aún no la hemos detectado lo que tenemos que hacer es empezar a buscarla a buscar a esta plaga vamos a hacer un poquito de recorrido esta plaga es originaria del África subsahariana del sur de África y se ha dispersado por muchas partes del mundo Australia Portugal que tuvo un foco muy importante pero logró contenerlo Italia Filipinas a partir de de que Aetina sale de su lugar natural de su hábitat natural se comienzan a ver pérdidas empiezan a ver daños importantes y el primer reporte que se da de Aetina Atumida fue en 1996 en Estados Unidos a partir de allí comienza una sucesión de distribución de la plaga después se va a Canadá en el 2002 en el 2005 llega a Jamaica a México en el 2007 donde se distribuye se dispersa perdón se dispersa en todo el país después en Cuba y así sucesivamente El Salvador en Nicaragua en 2014 y ya al año siguiente se detecta en apiarios sentinela de vigilancia que están en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica hasta ahí nosotros nosotros argentinos estábamos súper tranquilos porque decíamos bueno no pasa nada falta mucho para que llegue a Sudamérica para que llegue a Argentina y sucedió que en el mismo año en el 2015 Brasil reporta en Piracicaba en Brasil muy próximo a la frontera con Argentina el pequeño escarabajo de la colmena y el último hallazgo en Sudamérica fue en el 2020 en Colombia entonces esto nos está indicando que el proceso sigue la manera de dispersión del escarabajo no solamente la manera natural del escarabajo que es volando sino nosotros apicultores estamos generando una dispersión importante de la plaga con respecto a la plaga pertenece una familia que se llama nitidúlido fíjense aquí hay muchas especies diferentes esta es muy frecuente encontrarla dentro de las colmenas es un grupo muy muy diverso pero comparten ciertas características una de esas características ustedes pueden observar es el color que es semejante el color a todos el tipo de antenitas que tienen que son alargaditas y terminan en un puño y bueno son cascarudos son coleópteros el primer par de alas es endurecido aquí está escondida aetina yo como sé que a lo mejor hay muchos que no la conocen se las presento esta es aetina túmida que es el nombre científico del pequeño escarabajo de las colmenas con respecto aquí tienen algunos escarabajos esto es una foto que me parece muy importante es tomada de internet no es mía donde se puede visualizar la diferencia de tamaño es muy visible es mucho más visible que barroa destructor dentro de las colmenas es aproximadamente un tercio del tamaño de la abeja y se mueve muy rápidamente dentro de las colmenas y aquí les traje una fotito que también me parece importante que es aetina en comparación con la abeja y en comparación con barroa destructor bien cómo es el ciclo de vida del escarabajo el escarabajo ingresa volando dentro de la colmena generalmente ingresa por la piquera que es el lugar que está más abierto más expuesto de la colmena pero si esas cámaras de cría están muy dañadas y poseen muchas aberturas puede ingresar por cualquier abertura de la colmena y una vez dentro comienza todo su ciclo el proceso de colonización se da de esa forma llegan volando pueden llegar machos y hembras y se ha reportado que el mayor arribo de los escarabajos se produce a la tardecita cuando se está poniendo el sol cuando está anocheciendo una vez dentro de las colmenas comienza como les comentaba comienza su ciclo estas hembras empiezan a poner huevos esos huevos los ponen en masa no como en la abeja que pone un huevo en la celda sino que los pone en lugares muy muy ocultos y protegidos del pasaje de las abejas los ponen en masa son huevos muy muy pequeñitos y que son prácticamente imperceptibles por el ojo de la apicultora menos que nos detengamos a verlos si se ven basado el tiempo de eclosión perdón el tiempo de postura de ese huevo eclosiona y nace una larva esa larva pasa por diferentes estadios es muy pequeñita y llega a medir algunos centímetros tres o cuatro centímetros pero aquí es donde se produce la fase larval es la fase donde se produce el mayor daño dentro de las colmenas porque es la fase en la que la larva se tiene que alimentar y la voracidad que tienen en estos estadios en este estadio es increíble como ven aquí lo que hace se alimenta ya vamos a ver de qué pero también rompe los panales rompe la estructura del panal causa un colapso importante dentro de las colmenas pasado esos esos días entre 10 y 16 días después ya vamos a ver esa larva que estaba muy ávida de consumir empieza a tener estimulación por la luz entonces lo primero que ve donde ingresa la luz en la colmena es la piquera entonces sale de la piquera ese es ese es el periodo errático de la larva sale por la piquera inicia su ciclo fuera de la colmena a diferencia de barroa que cumple todo su ciclo dentro de las dentro de las colmenas sobre las abejas y dentro de la cría a etina túmida lo que hace es cumplir su ciclo reproductivo la postura y la etapa larval dentro de las colmenas pero la etapa de pupa la etapa de letargo la cumple enterrada en el suelo puede caminar puede deambular reptar algunos metros o hasta se ha reportado hasta 100 metros allí escava rápidamente y comienza su último estadio que es el de la metamorfosis es el de la transformación esta es una pupa y así sale del suelo a las 3-4 semanas dependiendo de las condiciones ambientales sale para volver a iniciar su ciclo biológico bien como les comentaba los adultos huyen de la luz esos son datos importantes no menores porque después se van a dar cuenta donde los vamos a buscar los adultos del escarabajo como estos huyen de la luz y las larvas tienen afinidad por la luz o sea se van a acercar a la luz van a ir hacia la luz bien esto es un cuadrito comparativo para que puedan ver en promedio cuánto es el periodo de desarrollo del huevo de la larva de la pupa y cuánto en promedio puede vivir el individuo adulto lo que yo acá quiero destacar es la amplitud que tiene este estadio y justamente eso está condicionada por las condiciones climáticas y ambientales y las condiciones del suelo fíjense que el ciclo lo puede cumplir en 15 días o en 100 días como máximo cuando se dan las condiciones propicias ahí emerge el adulto otra de las características que tiene la la hembra es que tiene una oviposición encriptada ¿qué quiere decir? en el abdomen tiene una estructura que le permite poner huevos perforar las celdas yo aquí hice un esquemita un poco práctico pero espero que lo puedan entender el escarabajo ingresa a la colmena y dentro de la colmena lo que hace es oviponer se mete en la celda que está abierta pero con el abdomen cerca de la celda operculada y allí penetra con el lobo opositor con esa estructura para poner huevos y pone los huevos dentro de las celdas operculadas donde ni el apicultor ni las abejas pueden determinar que allí hay huevos esto es una imagen donde se pueden ver que los huevos aquí por ejemplo esto es un huevo de una abeja de la abeja y aquí hay todos puntitos blancos no sé si se puede apreciar son huevos de de aetina si son muy pequeñitos ya cuando aetina comienza oviponer así de manera visible es porque ha logrado invadir el nido de cría y se puede producir el colapso de la colmena bien ahora ¿de qué se alimenta el escarabajo? el escarabajo es oportunista y es carroniero entonces las las condiciones que le da la colmena son las óptimas ¿por qué? porque allí encuentra todo para su crecimiento y su reproducción en las proteínas ¿sí? la encuentra en el polen en las abejas en las larvas en las pupas y en las abejas muertas también se alimenta de las abejas muertas y la energía las obtiene al igual que nuestras abejas de los azúcares que lo provee la miel entonces observen que nuestras colmenas le proporcionan todo el ambiente y la protección y la nutrición al escarabajo para poder desarrollarse perfectamente entonces ahora surge o a lo mejor a ustedes les está surgiendo una pregunta perfecto se alimenta de todo eso ¿cómo hago para buscarlo? ¿cómo lo encuentro? ¿dónde está frecuentemente? entonces les traje una pregunta que podría ayudar a entender esto dijimos que la colmena es el mayor atrayente ¿sí? para el escarabajo tiene en la colmena se encuentran todos los recursos estratificados en las alzas melarias tenemos la miel la energía que necesita el escarabajo pero el escarabajo en un determinado momento tiene que acceder al nido de cría para obtener proteínas mientras nosotros tengamos ya vamos a ver más adelante colmenas fuertes los escarabajos huyen del patrullaje de la abeja entonces donde haya mucha abeja no va a haber demasiados escarabajos no sé si me siguen en la explicación entonces ¿dónde podemos encontrarlos? principalmente en el techo o en la entre tapas si utilizamos entre tapas en los cuadros más externos de las últimas alzas melarias o en la cámara de cría en los cuadros más externos en los alimentadores si utilizan alimentadores de de cámaras si los glitl o en el piso ahí es donde frecuentemente los podemos encontrar bueno esto ¿cómo es su dispersión? ¿cómo se pueden trasladar de un lugar a otro? ya sabemos que tiene una alta capacidad de vuelo pueden ir adheridos al cuerpo de la abeja eso es muy raro lo que yo acá lo pongo en consideración por cuando se compran jaulas cuando se compran reinas que van en las jaulas ahí puede haber huevos y puede haber adultos por eso pueden ir ahí adheridos en el equipo en el buzo en el material que llevamos a las colmenas en las plantas se ha visto el escarabajo alimentándose de frutos en descomposición entonces y a través de práctica de nuestras prácticas apícolas nosotros podemos estar distribuyendo y ayudando a la dispersión del escarabajo bien esta es una jaulita con una reina allí por ejemplo en Portugal se cree que llegó a través de de las de reinas en Francia perdón no Portugal Portugal no recuerdo cómo fue el foco en Francia bien cuáles son las características nosotros al igual que Barroa podemos ver qué es lo que está pasando pero en este caso nosotros al detectar algún ejemplar similar o compatible con el escarabajo lo que tenemos que hacer es ponerlo rápidamente y cuidadosamente en un frasco con alcohol y hacer la notificación oficial qué características tiene el escarabajo su tamaño es aproximadamente de 5 a 7 milímetros de longitud y 3 milímetros de ancho posee estas antenas características que se denominan antenas clavadas que son filiformes y en la punta terminan en un muñón en un globito en un puño su tórax esta es la cabeza este es el tórax en la parte posterior del tórax en ambos lados termina en punta eso es una característica importante de Aetina otra característica son las patas las patas son muy gorditas y muy robustas y cortitas lo que le permite meterse ya vamos a ver más adelante meterse y formar un caparazón y así evitar que las abejas las retiren de las colmenas y el primer par de alas o elitros es corto fíjense que aquí se nota el abdomen es como que tiene una minifalda le permite ver parte del abdomen a la abeja perdón a Aetina entonces estas son las características tamaño coloración la coloración va desde el marrón hasta el negro el color negro que es lo más frecuente ver dentro de las colmenas las antenas las patas el tórax la parte posterior del tórax y el primer par de alas o elitros la recomendación es que se haga el reconocimiento la identificación se realiza en el apiario en las colmenas y que se trate de buscar al adulto esa es la clave tratar de evitar que llegue al nido de cría y que allí empiece a colonizar y a poner huevos fíjense perdón aquí es en esta imagen se puede ver una abeja que está tratando de sacar un escarabajo y el escarabajo se pone en una posición o en un comportamiento que se llama de tortugueo porque mete las patas la cabeza y las antenas debajo entonces le dificulta roerlas sacarlas a las abejas aquí podemos ver una vista ventral del escarabajo pancita para arriba y podemos ver acá las antenas los coleópteros generalmente ocultan las antenas las antenas esta imagen me encanta porque se puede ver perfectamente y el tórax fíjense aquí el tórax como termina en punta en ambos lados bien con respecto al otro estadio larval que es el de la larva perdón al otro estadio que es el de la larva el estadio larval nosotros hacemos tiene ciertas distinciones pero lo comparamos con galeria melonela que es la polilla de la cera nosotros estamos diciendo que aetina es un coleóptero es un cascarudo y la polilla de la cera es un lepidóptero una mariposa entonces ¿qué características distintivas podemos porque generalmente podemos encontrar a lo mejor con más frecuencia podemos encontrar a la polilla de la cera y nos asustamos y pensamos que es aetina así todo debemos notificar debemos tomar muestras y debemos notificar a la autoridad sanitaria competente si nos vamos hacia su izquierda tenemos una larva de aetina tumida aetina tumida tiene en la parte anterior esta es la cabeza y esta es la parte posterior y en la parte anterior tiene tres pares de patas y en el en el lomo en el dorso tiene dos hileras de espinas ¿sí? que recorren toda la longitud acá también se puede ver es la vista de perfil y acá es una vista de arriba de la larva ¿sí? al final tiene dos puntas muy características también y no tiene aquí piecitos solo tiene tres pares de patas adelante en la parte frontal ¿por qué les digo esto? porque a diferencia de la polilla de la cera fíjense que la polilla de la cera también tiene tres piecitos pero también en cada uno de los segmentos tiene falsos pies ¿sí? esa es una de las diferencias otra de las diferencias es el tamaño y también una de las características es la dureza cuando nosotros apretamos a galeria un poquito a la larvita se rompe fácilmente en cambio de tina tumida la larva es más dura es más rígida y aquí hay una diferencia en el tamaño entre tina tumida y galeria melonera y en las consecuencias que genera dentro de la colmena esto es propio esta telaraña es propia de galeria y esta estado de la de la de la cera brilloso con un aspecto ceroso y los panales destruidos es una característica de tina tumida recuerdan que en el ciclo de vida yo les comenté que en un determinado momento esa larva sale atraída por la luz bueno este es un caso de colmenas colapsadas donde hay muchas larvas saliendo de las colmenas y en ese estado errante buscando un suelo propicio para para hacer el último estadio que es el de pupa y aquí llegamos al último estadio cuando encuentran un suelo propicio cavan muy rápido con las estructuras que poseen en la cabeza y forman una cámara de pupación en esa cámara de pupación van a pasar todo el periodo entre 15 y 100 días si recuerdan y van a comenzar a transformarse es el proceso de metamorfosis de cambio se transforma de un gusano a un insecto adulto con todas las características lo que acá yo les estoy mostrando son imágenes donde se pueden observar las alas la cabeza partes de las patas acá también aquí es un estadio más avanzado donde ya los pares de alas se empiezan a pigmentar a oscurecer y aquí hay algunos escarabajos emergiendo si pueden ver si se puede apreciar bien hay mucha diferencia en el color cuando el escarabajo emerge es muy clarito y con el correr de las horas se va pigmentando y se va oscureciendo bien ahora viene lo importante o lo que nos podría interesar a nosotros como productores apícolas el monitoreo ¿sí? con respecto a todas estas características ya podemos intuir dónde buscarlos sabemos que tenemos que buscar el adulto que el adulto huye de las abejas y le gusta la oscuridad entonces es importante saber dónde encontrarlo y cómo buscarlo entonces en colmenas fuertes ¿sí? en colmenas con muchas abejas se alejan de esa dinámica de las abejas del patrullaje entonces se encuentra en la tapa en las medias alzas en los cuadros externos de la cámara de cría en los alimentadores en el piso ¿sí? en todos esos lugares pero también una de las recomendaciones es cuando vamos al apiario al principio ahora que no lo tenemos y que tenemos que buscarlo es ir acompañado de otro observador otra persona que nos ayude a poder ver porque el escarabajo se oculta y es muy rápido ¿sí? entonces vamos al apiario con otro compañero y lo importante aquí es perdón tener una una lámina ¿sí? lo recomendable para los ojos que todavía no estamos muy entrenados con respecto al escarabajo una lámina o un o un lienzo blanco para ahí ir depositando los materiales apícolas que vayamos viendo fíjense en este caso hicimos humo es una capacitación que le hacemos a los responsables de los apiarios de vigilancia que tenemos distribuidos en varias regiones de Argentina hacemos humo en este caso hay solo en la cámara de cría lo que hacemos es evaluar muy bien mirar los dos que estamos monitoreando mirar muy bien si ahí hay escarabajos y luego dirigirnos a los extremos en este caso ustedes pueden ver que en los extremos hay unas trampitas que son trampas que utilizamos para los apiarios de vigilancia en el caso en el que no tengan trampas obviamente en sus colmenas ustedes tienen que ver sacar los cuadros más externos ver si ahí hay escarabajos si hay alimentador como en este caso nosotros tenemos alimentador sacar el alimentador si está vacío darlo vuelta sobre la cámara sobre perdón sobre el techo sobre este lienzo y ahí ver si hay escarabajos y finalmente lo recomendable es que estén desclavados que no estén clavados en los pisos levantar la cámara de cría ponerla sobre el techo y evaluar el piso ¿por qué? porque cuando hay mucho toqueteo si me permiten el término que no es el adecuado al tocarla a las abejas al intervenir el escarabajo huye y va hacia el piso bien esto era lo que les comentaba es la secuencia levantamos el techo bueno todo lo que les expliqué recientemente en cualquier lugar donde encontremos algo parecido a lo que les conté ¿sí? algún ejemplar compatible con el escarabajo hay que tratar de buscarlo de ponerlo en un frasco con alcohol etílico al 96% y realizar la notificación ¿sí? en nuestro país hay una resolución de SENASA que fue del 2016 donde la notificación esa resolución dice que la notificación debe ser inmediata y obligatoria esto es lo que les comentaba estas trampas se ponen con aceite comestible aceite de cocina en los cuadros más externos para que el escarabajo huyendo del patrullaje de las abejas caigan y se ahogan nada más que eso ¿sí? pero aquí el motor de esas trampas la fortaleza de las trampas está en la fortaleza de las abejas tenemos que tener colmenas sanas y bien nutridas para que ayuden a mantener el nido de cría protegido de que los escarabajos huyan y caigan en las trampas bueno ¿qué daños puede ocasionar el escarabajo? muchísimos y pueden ser muy desbastadores bueno les comenté los adultos y las larvas comen los huevos de las abejas también se comen a las abejas a los huevos a las abejas muertas y lo que no les comenté antes les comento ahora es que en el tracto digestivo de la etina tumida tienen una levadura sí una levadura que tiene este nombre medio difícil codamea o meri que cuando la larva come vorazmente también defeca de manera intensa y esa levadura se encuentra en las deyecciones y se alimenta de la miel y lo que ocasiona es la fermentación de la miel cuando un panal está fermentado las abejas no lo retiran y se comienza a fermentar los panales que están aledaños que están próximos imagínense lo que puede generar una larva en una sala de extracción o en un depósito bueno la destrucción de los panales se destruye la estructura del panal por lo tanto las abejas no tienen donde continuar sus ciclos hay serios inconvenientes en las salas de extracción y de acopio justamente por lo que les decía cuando se demora mucho la extracción de la miel y van huevos y larvas que han pasado desapercibidos ahí comienzan los problemas también hay muchos trabajos donde determinaron y comprobaron que aetina tumida es vector de virus de bacterias de hongos o sea que es portador de otras enfermedades y también los daños no solamente los ocasiona sobre apis melíferas sino también que se han detectado en abejas sin aguijón en abejorros en abejas nativas ocasionando obviamente daños y siendo potenciales reservorios esos esas abejas silvestres de escarabajos aquí lo que les quiero mostrar es varias imágenes con respecto a colmenas colapsadas por aetina tumida acá esto son es una colmena bastante abandonada por el productor donde hay mucha cera hasta propóleos de hace mucho tiempo sobre las colmenas y aquí ya aetina avanzó sobre el nido de cría y ya pone los huevos visibles a la vista porque ya no les importa más pasar desapercibido por las abejas o por el apicultor porque total ya colonizó los recursos que ella quería aquí también se ve aetina y un grupo de huevos puestos estas son estructuras de un panal totalmente destruido esta es una amiasis muy importante fíjense como se ve la fermentación de la miel se ve muy líquida es líquida termina transformándose en líquida con un olor a naranja fermentada naranja podrida esto es el piso en una sala de extracción esto es una colmena totalmente colapsada con la miel fermentada que sale por piquera y allí arrastra abejas también bien como verán es una batalla que es muy difícil para las abejas no hay una co-evolución no han evolucionado conjuntamente la apis melífera con el escarabajo por lo tanto no tienen comportamientos defensivos contra el escarabajo no se pueden defender correctamente pero sí aquí hay algunos comportamientos que tratan de roerlos y de sacarlos de las colmenas pero sí aquí es importante resaltar que más allá de que es una batalla difícil de que nuestras abejas no tienen las herramientas suficientes para mantener controladas naturalmente estas poblaciones el productor ustedes productores apícolas pueden ayudar ajustando muchísimo el manejo en sus apiarios ¿sí? y bueno dentro de ese ajuste es proponerles algunos tips sobre qué hacer para evitar ya deberían empezar a monitorear a ver de otra forma sus colmenas e ir buscando el escarabajo y ir aplicando o implementando algunas de estas cuestiones para cuando llegue a la esglita ojalá que sea dentro de mucho tiempo pero bueno estar preparados para enfrentar esta plaga bueno la fortaleza de la colonia es fundamental es la mejor defensa para la colonia y es lo ideal para potenciar la eficacia de esas trampas que les comenté es clave mantener la salud de las abejas y aquí es recalcar el diagnóstico y el control adecuado de la borrosis también ajustar el manejo de los espacios dentro de las colmenas eso contribuye a controlar el pequeño escarabajo de las colmenas que quiere decir adecuado manejo del espacio es ajustar el espacio en proporción a los cuadros cubiertos con abeja si tenemos tres cuadros cubiertos con abeja y tenemos la cámara entera estamos cometiendo un error estamos dando espacio al escarabajo para que empiece a reproducirse debemos achicar reducir ese espacio para que justamente haya patrullaje de abejas y el escarabajo no invada no se utiliza productos químicos para el control del PEC hay muchos trabajos donde ya se ve casos de resistencia trampas donde los escarabajos terminan reproduciéndose dentro de las trampas porque no son eficientes otros otros tips se deben realizar actividades en el manejo que reduzcan la posibilidad de que se alimente el PEC una de las cosas es por ejemplo adecuar la cantidad del alimento suministrada al tamaño de la colmina si nosotros utilizamos en algunas zonas los suplementos proteicos las patis ajustar el tamaño de la pati a la cantidad de abejas que tengamos que esas tortas no estén más de 3-4 días en las colmenas que las abejas las lleven en esta guía los desechos de la cosecha de miel deben ser retirados inmediatamente incluso mantener las cámaras de cría enteras sanas la cera los panales falsos los propóleos todo eso ir limpiando los cabezales porque son lugares donde el escarabajo se esconde y empieza a odiponer si hay una colonia infestada se deben deshacer de los cuadros para evitar que las larvas lleguen al suelo sumergiendo esos cuadros en grandes contenedores con agua y jabón se los mantiene así hundidos sumergidos y las larvas se ahogan y pueden recuperar ese material los países que no tienen el escarabajo no sabía que había querido poner ahí los países que no tienen el escarabajo debemos notificar es nuestra obligación sanitaria notificar las colmenas infestadas no se inseren en Argentina las colmenas infestadas no se queman no se destruyen si se notifican se hacen focos y Senasa actúa sobre esos focos en la sanidad de esas colmenas y también lavar los alimentadores en solución de cloro al 10% y por clorito de sodio cada 6 meses aproximadamente esto es recomendable pero para aquellos lugares que ya tienen el escarabajo el lavado de los alimentadores si es importante que los alimentadores siempre estén limpios y no con panales falsos o controlados principalmente bien queridos compatriotas dominicanos esto es todo escucho preguntas espero que no se hayan dormido claro claro que no doctora muy interesante muy 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 enriquecedora esta charla recordándole a los amados productores que es la primera parte la doctora ha tocado aspectos tan importantes bueno el número uno que es de la barroa y el pequeño escarabajo de la cormena para que en sus intervenciones preguntas o cualquier opinión tengan presente que solo estas dos plagas la barroa de truto por un lado y el pequeño escarabajo las otras enfermedades como las hizo la doctora vendrán en la segunda parte de modo pues que levantando la mano por favor el chat ha estado muy muy activo la doctora debe la doctora Castillo es bueno como ella ha estado activa en el chat hágate un resumen por favor porque muchas preguntas se la han contestado ustedes mismos ahí en lo que los amables productores van decidiéndose a tu pregunta hágan un resumen por favor doctora Castillo del chat bueno en el chat cuando mencionaron los ambientes se nota sí que hay una marcada diferencia y el manejo debe ser distinto incluso las curvas de exploraciones son muy diferentes ahora con esto del cambio climático el manejo es debe ser más riguroso en bosque seco porque está más crítico el ambiente sí lo hicieron dice Gabriel Aureña por favor mencionar ascaricidas orgánicos que usan en República Dominicana y yo le contesté que usamos molio oxálico ácido oxálico ella es de Panamá tenemos algunos colegas de Panamá buenísimo dice Ariel Castillo que es doctor médico veterinario de inocuidad agroalimentaria nunca aplicar tratamiento sin realizar un diagnóstico e inspección previa podemos aplicar solo por aplicar debemos monitorear primero no se hacen aplicaciones por prevención eso es un error ni porque hay que aplicar porque no sabemos lo que tenemos ahí exacto dice Pablo un comentario en nuestro país es muy difícil hacer aplicar un tratamiento colectivo para en nuestro país también digo sí pero no imposible pero sí es difícil seguro nosotros nuestro país es muy muy grande y con mucha variabilidad fitogeográfica ambiental pero hay provincias que están empezando a generar planes sanitarios a lo mejor no estamos pensando si o la propuesta sería que no sea a nivel país sino que traten de que sea a nivel regional si se puede empezar con alguna asociación o provincial exactamente exacto bueno el registro es 1A para todo alguien pregunta que no ha podido conseguir oxálico entonces le indican tres lugares Mapri Parma Laboratorio Roltán Laboratorio Claudette el doctor Castillo vuelve a decir sin registro no hay ni buen manejo ni aplicación de buenas prácticas pues va a demostrar un buen manejo ¿cómo vas a demostrar un buen manejo si no hay evidencias? Ariel es infector de inocuidados si no hay registro no vale excelente pregunta también Noelia buenas noches el producto veterinario de Alwin que es a base de asilo oxálico nos podría ayudar a dar información de este producto es argentino bien ¿contestaste en ir a eso? no ¿contestó? bien Noelia un gusto buenas noches el producto es argentino hace un par de años es un producto muy reciente fue patentado por una cooperativa y lo distribuyen hay muchos productores que lo están utilizando en Argentina el principio activo es ácido oxálico y el producto viene en cuatro son cuatro tiras de un sopo donde el ácido oxálico está embebido y que se pone de esta manera sobre los cabezales en los cabezales intercalada de manera intercalada el tratamiento es aproximadamente de de 42 días y y bueno y es un producto orgánico donde el productor no tiene que ir repetidas veces a volver a aplicar el tratamiento presenta facilidades para para el control de la barrosis lo que sí es importante resaltar que hay que ajustarlo bien a las condiciones ambientales y a la población de abejas que tengan en sus colmenas y agregar no sé si Noelia se entendió si puedo darte más información nosotros lo hemos trabajado si si es una ventaja con el oxálico el poder durar 42 días en la colmena porque una de las desventajas del oxálico es que hay que ir con mucha frecuencia en otra forma de aplicación entonces es económico pero es un poco tedioso de esta forma es un poco menos tediosa y ¿cuál sería la eficacia más o menos? nosotros cuando lo evaluamos al producto tuvimos eficacia entre el 78% y el 98% de eficacia hay mucha variabilidad dependiendo de las zonas de la población de abejas este producto es recomendable pero ya les digo es importante ajustar las dosis las tiras de acuerdo a la población de abejas si yo tengo una colmena con cuatro cuadros cubiertos con abejas una colmena muy chiquitita tipo 3 no le puedo poner las cuatro tiras porque voy a generar un caos las voy a matar no por ser orgánico es un producto va a ser un producto que no cause daño a nuestras abejas ¿sí? Muy buenas noches mi nombre es Noelia de mí Noelia muchísimas gracias por la información nosotros como mi Noelia tenemos la representación de la LVK es posible que dentro de tres o cuatro meses lo tenemos aquí lo tendremos aquí en República Dominicana y tenemos ahora mismo dos paquetes para hacer ensayos yo espero que muy pronto en IRA pongamos a hacer el ensayo para ver la eficacia de este de este producto para que todos los apetitores vean los resultados aquí Noelia si lo pueden evaluar en los dos ambientes en el bosque seco y en el bosque húmedo sería lo ideal así tienen información de de los dos ambientes por lo menos sí esa es la idea sí esa es la idea con muchísimas gracias un gusto ahí veo mira que Freddy está levantando la mano Freddy hola Buenas noches simplemente para hacer una aclaración porque hay muchos muchos apicultores este es el número de un apicultor porque el mío se me descargó de Richetti hay muchos apicultores que quieren medicar encima de la floración y es para hacer la aclaración de que no se debe de medicar cuando está la floración porque va a contaminar la miel sea químico o orgánico exactamente fíjense cuando yo les mostraba las curvas de floración cuando monitoreábamos antes del del aporte sí antes del ingreso cuando empieza a subir la curva de floración cuando empieza antes de que empiece a dar néctar y cuando bajamos a cámara cuando terminamos todo el ciclo productivo durante el flujo de néctar no es lo ideal no es recomendable porque ahí contaminamos los productos de la colmena por más que sean orgánicos ¿sí? no sería lo que más hay mucha medicación americana además natalia además de contaminar al tener alimento vamos a tener más cría y la efectividad del producto va a bajar va a disminuir sí seguramente sí 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 doctora mira es interesante que siga comentándolo ya antes de continuar con las preguntas por favor ok yo respondo cuando hablan del escarabajo que hasta el momento no hemos encontrado pex solo hormigas y cucarachas adiós gracias aunque son repugnantes prefiero verlas a ellas mira y no no han encontrado otros nitidúlidos no han encontrado otros coleópteros sí ahora mismo no recuerdo el nombre en Bani fue año pasado 19 algo así sí nos reportaron uno bien parecido pero era negro y la entomóloga lo identificó ahora no recuerdo el nombre es como el med o algo así es prácticamente nuevo pero se parecía bastante lo único que como era bien negro yo dije no no puede ser por favor que no sea no lo era y era más grande ah el tamaño muy bien ese es uno de los primeros filtros el tamaño el tamaño así todo siempre es importante tomar la muestra para ir haciendo una colección de los insectos o de los coleópteros que podemos encontrar en las colmenas bueno seguimos milciades pregunta ¿cómo aplicar el oxálico? dígase medidas por litros o galón bueno milciades siempre siempre tener colmenas fuertes para evitar el deterioro de la muestra yo le digo a milciades tú también le vas para algo ahora pero tú debes comentarle algo también no es tan fácil milciades por litro o galón eso va a depender de la forma de aplicación o sea en jarabe en rena en tartón tabilla en paño o sublimado depende de la forma de aplicación ahora contesta la milciades por favor está bien no es fácil un segundito eso depende de la forma de aplicación yo en realidad no voy a recomendar cómo aplicar el ácido oxálico de manera artesanal yo solo puedo comentarles los productos que tenemos nosotros que es el ácido oxálico que se aplica en solución y el ácido oxálico en las tiras eso es lo único que puedo recomendar porque lo he evaluado porque lo hemos evaluado porque tenemos datos comprobados no así los otros productos que no son productos comerciales en realidad son productos artesanales perdón nosotros hemos evaluado el sublimado de ácido oxálico pero también hay una variabilidad muy muy grande entre la cantidad de dosis el tipo de oxálico la pureza del oxálico la cantidad de tiempo que se sublima por la piquera el oxálico así que no tengo lamentablemente no le puedo responder porque no tengo datos de evaluaciones bueno nosotros hemos probado tanto productos de laboratorios para abejas como artesanales respecto al oxálico en jarabe hemos tenido eficacia desde un 52% de manera artesanal hasta un 72% 73% ya un producto de el que mencionaste ahí de laboratorio con oxálico en jarabe nos ha dado sobre los 70% sublimado lo probamos una vez con uno de los aparatos un poco más vamos a decir como que tiene una 12 más estándar o de los que están más calibrados un alemán un aparato alemán que nos facilita un apicultor y nos dio sobre el 52% pero notamos que moría mucha cría y se mezcló esa vez con alcohol yo sé que también se puede mezclar con oliva pero así no lo hemos probado reciente no sé hace como un año probamos artesanal también porque queríamos probar te acuerdas que queríamos probar el alba en cád y no se pudo conseguir en el 2018 entonces en el 19 probamos artesanal tanto en tirillas como en paños y también dio parecido sobre 60 70 o sea dio muy bajo en realidad bajo pero hay que tomar en cuenta que es artesanal entonces ahora pretendemos hacerlo con el con el de laboratorio de la alba en cádida en tirillas perfecto para comparar y tener opciones está bien bueno vamos a ver dice hay alguien que dice Félix excelente conferencia me gustaría saber si con la velocidad que se que estás desarrollando ese escarabajo es extraño que no se estén practicando con algunos tratamientos hay algo con que estén probando tratamiento o sea para el escarabajo vos respondiste Nira no bien en realidad no desde que apareció en Estados Unidos en 1996 se han probado un montón de productos incluso los acaricidas han probado pasa que por ejemplo con respecto a las acaricidas se necesita mayor concentración de acaricidas para poder matar al escarabajo y la línea la dosis letal entre el escarabajo y la abeja es prácticamente similar entonces si matan al escarabajo mataban también a las abejas hay otros productos también que han utilizado en otras concentraciones que no las recuerdo sinceramente en las cuales mataban los escarabajos pero se generaba resistencia rápidamente porque el ciclo reproductivo es muy rápido y han probado diferentes trampas también algunas con productos para con productos para controlarlos como el ácido bórico no han tenido buenas respuestas todo lleva justamente a esto que el control en la sanidad en la nutrición en la fortaleza de las abejas hacen al control del escarabajo no sé si respondí la pregunta bueno Sandy Matos pregunta en el país se dificulta el alcohol etílico al 99% qué tal qué tal el del 70% para curar con oxálico sublimado bueno Sandy el del 99% debe ser etílico el 70% y sopropílico son diferentes nosotros lo hemos probado con el etílico al 95% que es el que generalmente aparece en nuestro país no sé en argentino cómo sería 95% al 95% apitecnic creo que Ricardo tiene la mano levantada puede hacer su pregunta que ya en el chat no veo nada muy buenas noches con todos Natalia gusto de de conocerte por este medio y felicitarte pues por la el gran aporte que estás haciendo con respecto a esto en lo que es la parte sanitaria de en la apicultura aquí en República Dominicana inventamos mucho con respecto a esto del ácido oxálico ya hacemos sin tener una capacitación comenzamos a inventar y aplicar productos productos distintos productos en la cual hay apicultores que conozco que han perdido sus colmenas ya han perdido sus colmenas por la mala aplicación por la mala aplicación poniéndolo con toallas con tiras y y realmente es lamentable hay que capacitar ¿no? capacitar y y felicitar también de parte también la dirección general de ganadería por dar la oportunidad de ingresar el primer producto orgánico orgánico para el control de la barroa ya que aquí en República Dominicana no hay un un producto un producto un producto para el control de la barroa va a ser o sea que va a ser el primer producto registrado 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 por la dirección general de ganadería con toda la hemos tenido el apoyo pues de la doctora Nira Castillo para obtener toda esta representación exclusiva de parte de los amigos de la cooperativa a Pico la Pampero ya y en la cual estamos con todas esas coordinaciones con ellos y también hemos recibido el apoyo el apoyo continuo de nuestro amigo Lucas Martínez ya que es el presidente de la Filapi ya y de Sada y también presidente de Apimondia en América bueno es un hombre que es un una hormiguita que para trabajando y realmente muy pronto lo vamos a tener también aquí en República Dominicana con los amigos de CAC cuando ya dentro de dos meses hagamos el lanzamiento de este producto orgánico argentino ya aquí en República Dominicana muchas gracias por ese por por esos aportes que ustedes nos están dando los hermanos amigos de Argentina con respecto a lo que es un buen manejo unas buenas prácticas tanto en lo que es producción sanidad ¿no? siempre lo tenemos a ustedes a través de y más por a través de este de este medio que es el Zoom ¿no? agradecer a Juan José a Fran Arnau ¿no? ese ese dúo dinámico ya que está haciendo mucho por la apicultura aquí en República Dominicana que pasen muchísimas pasen unas buenas noches y que Dios los bendiga gracias muchísimas gracias su palabra bueno tenemos prácticamente dos horas porque comenzamos tenemos acostumbramos a comenzar a las ocho y cinco pero hoy teníamos muchas personas y mucho entusiasmo a las ocho y comenzamos a las ocho y uno de modo que y sabiendo que en Argentina es las once de la noche que van a hacer así que no podemos abusar de modo que muchas gracias doctora eh se creó la expectativa y se llenó yo creo que vi en un momento en el listado sesenta y cinco participantes tengo ahora que hacer memoria a ver si en alguna otra conferencia hemos llegado ahí de modo que muchas gracias a los participantes a todos los colegas eh muy buena noche y esperamos en la próxima a todos miércoles tras miércoles aquí estamos para servirle y compartir con todos muy buenas noches gracias a todos buenas noches a todos gracias por la atención y a disposición para lo que necesiten seguimos en contacto un gusto buenas noches gracias gracias expectativa completamente llena un abrazo grande ay me alegro me alegro muchísimo un abrazo caluroso Frank Frank una una sugerencia Frank y Juan José sería bueno invitar a los amigos del CAT de la cooperativa Apícola Pampero para que ellos hagan una exposición de de alueca ¿no? como usted tiene que o sea que manejar ¿no? aplicar ese producto eh le sugiero a ver si que la próxima semana o o no sé cuando ustedes puedan eh invitar a esta persona al al presidente de la cooperativa Apícola Pampero de Argentina ok envíeme por favor el contacto de ellos para para coordinar eso eh ya será en abril porque tenemos a marzo lo tenemos ya lleno con todo el compromiso pero mándenme el contacto para hacer la coordinación del lugar claro que sí ok correcto Frank yo te lo envío hoy día mismo gracias a ustedes decirles también que este video va a ser subido a YouTube y lo pueden localizar por el canal de Juan eh Apicultura con Juan José Sánchez claro ahí lo pueden repetir y inspirirse y registrarse ¿verdad Juan? claro que sí de una vez le dan a eh a inscribirse y le dan a la campanita de una vez para que le lleguen todas las notificaciones entonces hasta la próxima Buenas noches